Hoy 23 de julio A todo el culto Pero siempre hago conocer que el niño Cumpre su medio siglo, 50 años Yo como Alberto Matona Músico Cumpo Marcos Pueblo y Camino Y bueno Venimos a la sacana hace 15 años Porque fue un hombre que conozco desde hace mucho tiempo Y espero que tengo de acuerdo en mi esposa Vamos a cantar en el feliz Felicidades Felicidades Gente en mi vida Que tu destino te brinde siempre felicidades Y un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre Tu corazón Te da un labio Toda tu vida Torre encotada De realidad De que tu muerto También te ríe Que tu estás en mi esposa Y una visita Que tu corazón Te da un labio Que tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!